Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy por fin me van a hacer el top 5 de lecturas de cómic del 2021 Es bastante difícil elegir solo 5 Así que he intentado que hubiese un poquito de todo, ¿vale? Que bueno, en mi canal casi todos son superhéroes Pero bueno, he metido lo que hay, ahora lo veréis, espero que os guste Es una opinión personal y aparte es mi lista Porque yo tengo una lista de lo que me leo Y creo que la selección que he hecho refleja bien cosas que me han gustado Me han gustado muchísimas más, ¿vale? Pero claro, si tengo que elegir 5 y he querido meter un poquito de todo Pues hombre, hay que... es difícil, es muy difícil Pero bueno, vamos al lío Este top va a empezar por un cómic que no es porque sea el peor o el mejor Sino es por cómo los estoy cogiendo, ¿vale? Así que vamos a por el primero Bien amigos, el primer cómic que voy a enseñaros Es el volumen número 5 de Las Tortugas Ninja Si no lo veis bien, pondré una imagen aquí al lado ¿Por qué el 5? Porque empieza una saga, una etapa muy chula Que es la caída de la ciudad Que me sorprendió Lástima que no hiciese un vídeo sobre este número Porque me gustó Lo que pasa es que creo que aquel día cuando me lo leí dije Paso de hacer un vídeo, que paso, ¿no? Tenéis videito de esta serie aquí Que os lo dejaré por aquí arriba Y decir que, oye, es una serie que empieza muy chula Es un reinicio bastante distinto a lo que es lo original Oye, pero está muy 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 bien Y yo creo que merece mucho la pena leer El precio, bueno, pues pica un poquito Como siempre Son 22 euros Bueno, este aún está bastante bien Y el dibujo es lo que me falla Porque en el primer volumen Sí que me gustó bastante el dibujo Pero en los próximos Me los hacen un poco rarunos, ¿vale? En los vídeos que tengo en el canal Los veréis Y, a ver, a mí no es que me mate demasiado el dibujo Pero la historia y, sobre todo, el de la caída de la ciudad Me está pareciendo una auténtica pasada, ¿vale? Así que, si no os habéis aventurado a hacer esta colección Hacerla, porque yo creo que me merece mucho la pena Y, además, yo soy muy fan de las tortugas ninja Así que, esta es mi primera aportación Bien, gente La próxima aportación es una secuela Podríamos llamar De Batman Caballero Blanco Y se trata de la Harley Quinn De este cómic Creo que sí que subí un cómic del Batman Caballero Blanco Que es de la edición DC Black Label Pocket esta Y esta Harley Quinn sale de aquí Batman Caballero Blanco me gustó mucho Y esta serie es cortita De hecho, me gustan las series cortitas De grapa Son grapas Son seis grapas, si no recuerdo mal Un dibujo espectacular Una historia bastante chula Yo pensaba... Bueno, no Pensaba que podría ser un poco catastrófico Porque hay veces que a la Harley Quinn No me gusta mucho como la retratan Pero en esta historia me parece cojonuda Y ya os digo que a mí, al menos, me ha gustado muchísimo Y la recomiendo Recomiendo leer Batman Caballero Blanco Porque si no, habrá cosas que chirriarán un poco En la edición esta de DC Black Label Pocket Te cuesta nueve euros Y hay siete enteras de esta Harley Quinn Y el por qué se hace esta serie ¿Vale? Que ya os digo que, a ver, no es nada super mega bruto Pero es una colección muy entretenida Cortita Con buen dibujo Con buen guión Y oye Yo me he quedado bastante satisfecho Con esta colección Aparte que yo soy Muy fan de Harley Quinn ¿Vale? Así que esta es mi aportación Bien amigos, ahora vamos con Marvel Con los mutantes Y qué cómic en cuestión Pues Planeta X De los New X-Men ¿Vale? Me flipa Me ha gustado muchísimo Lo he disfrutado Pero vamos, como un niño pequeño Me lo ha hecho pasar muy bien Me ha hecho estar en tensión en algunos momentos Es una historia bastante guapa Sí que es cierto que el dibujo es un tanto peculiar Pero en este cómic mejora bastante Del primero Al menos a mi gusto El dibujo es un poco Ostras Se me hace un poco difícil a veces ¿No? Pero en este número Está bastante guay Y la historia es espectacular ¿Vale? Me flipa Me ha gustado mucho Y yo, oye Recomiendo hacer esta serie Que son siete números Y oye tú Cojonudo Yo me lo he pasado pipa ¿Vale? Así que tenemos una de mutantes En el top 2021 Bien amigos Volvemos a tener a los mutantes En la lista Con el título Dinastía de M Un título que Siempre que escuchaba de él Decían maravillas Y yo digo Ostras Pues vamos a ver Si esto Es lo que pinta la gente ¿No? Entonces salió En la colección MASHHAF Por 15 pavos Y dije Lo tengo que comprar Pero vamos Y realmente Me parece una auténtica joya La historia es trepidante Es espectacular Y tiene también Unos dibujazos Impresionantes Y por 15 euros Esto es un cómic Que se debe de tener Si o si Es opinión mía ¿Eh? No os lo toméis Al pie de la letra Y bien amigos Acabamos la lista Con un cómic de terror De HP Lovecraft Dibujado por A ver Alberto Breccia Breccia No sé No sé pronunciarlo Pero es este Editado por A Stiberry Es una auténtica Maravilla Si te gusta El mundo De HP Lovecraft Que a ver Si no estás muy metido En todo esto Se puede hacer Una lectura muy tediosa Y muy aburrida ¿Vale? Porque tiene una manera De escribir Un tanto Peculiar Y ostras No es tan mainstream Como otra gente Como por ejemplo Stephen King ¿No? Pero si consigues Pillarle el truco Ver esto ilustrado Ostras Te da Te da un mal rollete Porque es que además Lo dibujan de una manera Tan chula Y tan Ostras Muy ¿Cómo le diría? ¿Cómo le diría? Muy Muy mal rollera También Y ostras Se nota mucho Son unos cuantos Fuentecillos ¿No? Y está muy bien Yo Lo disfruté muchísimo Porque a mí me gusta Lovecraft No es de mis favoritos Por eso Que Se ha de un poco pesado A veces leerlo Pero ostras Yo tenía que tener esto Y por 20 pavos Esto es una edición Espectacular Pero espectacular Así que si os gusta el terror Comprároslo Yo Quizás mejor leeros esto Que los libros Primero Para entrar un poco en calor Diría yo Yo diría que Esto es una muy buena Referencia Para saber Si te pueden gustar Las lecturas de Lovecraft ¿Vale? Estas serían mis Aportaciones Del 2021 Hay muchas cosas Que me han gustado ¿Vale? Muchas cosas Pero quería tener un poco De variedad ¿Vale? Y ya habéis visto Que todos son superhéroes ¿Qué os han parecido Las lecturas? ¿Os han gustado? Esperabais otra cosa Ya digo que Esto Solo puedo hacerlo De lecturas que he leído No puedo decir Que esto Es una obra de arte Si no la he leído Por mucho que lo diga la gente ¿No? Es el punto de entender De que Yo no puedo decir cosas Que no Que no he leído O sea Yo solo me baso En lo que he leído ¿Vale? A mí que me digan Que Kingdom Come Por ejemplo Es una obra de arte Sin yo haberla leído Pues ostras Yo no puedo afirmarlo Porque no la he leído Por mucho que me digan ¿Vale? Entendéis el puntillo este ¿No? Y bueno Después de esta chapita Os deseo una feliz navidad No sé si subiré vídeo Antes de acabar el año Seguro que alguno subo Pero si no lo subo Que tengáis Feliz navidad Felices fiestas Feliz año nuevo Y Que os cuidéis mucho Que estamos en tiempos Jodidillos Y no hay que jugar Con la salud Que la salud Es lo más importante Así que Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Todos los momentos Y hacer volar Los recuerdos Y olvidar Todo aquello Que me llevo ¡Gracias!